hola amigos y amigas bienvenidas a mi canal creaciones y bisutería Silvia esta es la segunda parte de los scrunchies jumbo decorados ojalá que sea de su agrado y si les gusta me puedan regalar un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita aquí se los traigo con mucho cariño y ojalá que les sirva de algo y que cuando lo realicen puedan tener muy buena salud ustedes y su familia les mando un abrazo muy fuerte y espero que me acompañen a ver los materiales pues estos son los materiales estela de organza palo de rosa de ese color y también blanca bies elástico palo de rosa y blanco 80 centímetros de pasamanería rosa unas tijeras, la cinta de medir el hilo y la aguja y unas florecitas prefabricadas blancas y ahora si vamos a empezar haciendo esta la blanca vamos a hacer el scrunchie jumbo blanco vamos a tomar la organza un trozo y vamos a medirla que mida 80 centímetros que vienen siendo en pulgadas 31 pulgadas y media ahora vamos a medir el ancho de la tira son 20 centímetros que vienen siendo 8 pulgadas los dos van a medir lo mismo el blanco y el rosa ahora vamos a cortar 5 florecitas vienen pegadas en una tira que bonita verdad mira bueno vamos a poner la tira de organza lista para empezar a pegarle las flores muy hermosas entonces la vamos a medir de qué parte van a estar pegadas de aquí a aquí vamos a medir cuánto mide y de arriba también así ahí va a medir 8 centímetros 3 pulgadas y para arriba va a medir 5 centímetros 2 pulgadas en esa parte van a ir las flores ahora la vamos a sostener y le vamos a empezar a pasar unas puntaditas ahí que no se noten mucho pero que si queden sujetas las flores le vamos a dar unas puntaditas ahí para que no se vea por el otro lado de la organza que no se vea mucho pues porque las flores van a quedar adentro y la puntadita se va a ver por fuera ahí ya le cortamos ahora vamos a medir cuánto va a medir entre una flor y otra 10 centímetros 4 pulgadas ahí la sostenemos y vamos a hacer lo mismo le vamos a dar las puntaditas así que apenas salga para atrás las puntadas pero que si quede muy bien muy bien puesta la flor ahí ya quedaron las flores puestas miren qué hermosas pues ahorita se van a quedar por fuera y ahí le vamos a pasar costura por todo alrededor y en cada orilla le vamos a dejar 2 centímetros y medio a cada lado o 3 de aquí a aquí 2 centímetros y medio ahora vamos a la máquina y vamos a procurar coser miren ahí dejé la abertura acomodo la máquina y me voy en línea recta dejando las flores por fuera acuérdense porque al voltear la tira van a quedar por dentro ahí ya los cosí miren están por fuera las flores también las pueden dejar por fuera también las pueden dejar por fuera se ven muy bonitas pero esta este scrunchie es por dentro me voy a hacer uno que las tenga por fuera y en el medio le voy a poner una perla eso se los recomiendo que lo hagan se me vino a la mente bueno entonces ya volteé la tira y vean la hermosura de scrunchie jumbo que nos va a quedar ahora miren vamos a tomar donde está la abertura vamos a tomar los dos derechos y los vamos a poner como de espalda así miren ahí esquina con esquina y nos vamos a ir con una línea de costura hasta la otra orilla de la abertura que le dejamos ahí ahí está miren ya la hice ahí está queda la abertura por cada lado la flora está adentro ahora vamos a medir el bies elástico blanco este bies mide 18 centímetros 7 pulgadas y media lo hice pequeño para que solo se den una vuelta para que les luzcan las flores miren amigas aquí como quedó ancha la abertura vamos a hacer esto vamos a meter un poquito así como que lo vamos a voltear al revés pero no solo un poquito para coserle así como que está al revés unos dos centímetros hacia la costura la costura del medio ahí miren así ya lo ponemos en la máquina y lo acomodamos desde donde había quedado la costura para cerrarlo un poco más como dos centímetros para que llegue aquí donde cerré las dos puntas de la tira ahí le remachamos le cortamos los hilos lo volteamos para ver para ver cuánto nos queda de orificio para hacer al otro lado la misma operación le vamos a voltear así como que se va a voltear por al revés pero no y luego le vamos a hacer otro centímetro dos centímetros más de costura miren ahí está y ahora que terminemos de hacer eso nos va a quedar el orificio pequeñito ahí ya lo cosimos jalamos los dos lados del scrunchie y miren el hoyito que nos quedó bien pequeñito ahí vamos a meter el bies antes de introducirlo le vamos a poner un alfiler en la orilla y aquí en la otra orilla la vamos a sostener con un alfilerillo ahí pegadito al orificio entonces ya empezamos a meter el bies por el orificio y como está sostenido con el alfiler el alfilerillo ahí al principio no se va a ir la otra punta ya lo metemos rapidito rapidito y luego ya lo vamos a sacar por el otro lado aquí ya salió el bies y aquí sostengo las dos puntas le quito el alfilerillo y el alfilerillo y los encimo y así los vamos a coser le vamos a pasar una costura por ahí y hacerle unas puntadas remachamos y cortamos y aquí ya queda dentro el bies le damos una acomodadita y aquí donde tiene el orificio le vamos a pasar costura en la máquina con la pura orillita ya se la pusimos miren así nos quedó este scrunchie con flores adentro muy hermoso ahora vamos a hacer el rosita vamos a tomar la tira vamos a tomar la tira y le vamos a medir de la orilla para adentro 5.5 centímetros 2 pulgadas y ahí vamos a poner la pasamanería desde el principio de la tira hasta el final nos vamos a ir cosiéndola aquí ya la cosimos miren solo le pasé una costura por encima ahora lo vamos a doblar así para pasarle costura dejando la pasamanería por dentro y ya le pasamos aquí la costura un centímetro agarramos y dejamos ahí ya saben un poquito de abertura y la pasamanería va a quedar por fuera miren ahí ya la estoy volteando ahora va a quedar por fuera lo que se va a decorar no por dentro como las flores y ya lo volteamos así toda la tira y queda por fuera también la pueden dejar por dentro pero yo esta la quise dejar por fuera ahora vamos a tomar las dos esquinas así los dos derechos y le vamos a pasar la línea recta que siempre le pasamos para unir las dos tiras los dos lados de la tira perdón aquí ya le pasé costura miren ahí está y ahí quedó ahora la guardamos adentro y ahora le vamos a meter el bies vamos a tomar los mismos 18 centímetros 7 pulgadas y media y ya con el que en el alfiler puesto lo empezamos a meter y aquí en la orillita le vamos a poner un alfilerillo para sostenerlo como les he dicho siempre y vamos a hacer el mismo procedimiento del otro scrunchie y ya está y ya está y ya está y ya está costura y lista la costura y el scrunchie hermoso con la pasamanería por fuera se ve divino pues así nos quedaron estos hermosos scrunchies jumbo con mucho cariño para ustedes esperando que sea de su agrado si les gusta pueden regalarme un like suscribirse al canal si no lo han hecho y activar la campanita miren los que hermosos nos quedaron y así se van a ver muy hermosas con ellos puestos y les mando un abrazo deseándoles que estén muy bien y que puedan acompañarme en la próxima ocasión que dios la bendiga cuídense mucho amigas